En este vídeo vamos a enseñarte a cómo insertar comentarios en Excel. Para ello, debes seguir las siguientes instrucciones. Imagínate que disponemos de un listado de alumnos de una clase, los cuales han sacado unas notas. De este listado, queremos hacer algunos comentarios al respecto. Por ejemplo, el alumno número 6, que ha sacado un 4, ha dicho que quiere revisar el examen. Para ello, vamos a anotarnos con un comentario esta nota. Debes seleccionar la celda, pulsar el botón derecho de tu ratón y elegir la opción Insertar comentario. Por ejemplo, Excel te despliega un cuadro de texto en el cual puedes insertar el comentario que quieras. Por ejemplo, verás que Excel, las celdas que tienen comentario, tienen una flecha roja arriba a la derecha. Si solo pasando el cursor de tu ratón por encima, puedes leer el comentario, pendiente de revisión. Por ejemplo, el alumno 11 también quiere hacer una revisión del examen. Para poner el comentario, seleccionamos la celda donde queremos poner el comentario, pulsamos el botón derecho de nuestro ratón y elegimos la opción Insertar comentario. Y aquí escribimos la nota que queremos. Cada vez que pasemos por encima la celda, vamos a poder leer el comentario que hemos escrito.